Ok, estas son las placas que vamos a usar para poner los rodillos Va a quedar un rodillo en este lado En la parte frontal, a donde va a recibir los dos Y luego los va a mandar hacia el rodillo de atrás O sea que esto va a quedar, este rodillo tiene que pasar Para esta posición en aquella placa Ok, si se mira esta placa Este rodillo va a quedar en este tornillo Y otro rodillo va a quedar en esto O sea que el material va a entrar por aquí Así, a pasar por encima de este Y a salir hacia arriba en el rodillo que va a quedar en la parte transversal Ok, es que primero Dios, aquí tenemos ya las partes listas Y el lunes los instalamos